Bueno, estamos en el Oeste Deportivo, estamos con el Centro Brandi, GPL ha ganado Uruguayán de Terleó. Está casi prácticamente clasificado al hexagonal. Bueno, espero que recuerdes el partido de hoy. ¿Cómo te la figura? Bueno, sí. Al final se nos acercaron, pero por suerte nos ponemos. ¿Cuál es tu sueño? Sí, clasificar al hexagonal final y con todo mi compañero. ¿A quién se lo querés dictar? A la gente que está allá en Ullafán, que es un compañero, compañeros, 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 compañeros. ¿Qué se siente jugar con tus compañeros acá, venir hasta Nautenio, la experiencia? Sí, está buenísimo, porque venimos jugando todos juntos desde chiquitos, de mini, mini. Y ahora llegar hasta acá estamos... Pido un saludo para el Oeste Deportivo y muchas gracias. Bueno, un saludo para el Oeste Deportivo. Gracias.